¿Qué es el año jubilar ignaciano? Estamos ya en una parte de las conferencias que va a abordar una temática que nos está haciendo falta y que es central en la espiritualidad de Ignacio, la educación para la solidaridad, una fe que se convierte en obras de justicia, un amor que se pone en palabras pero también en obras. Gracias. 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 casi a una provocación, nada más. Mi perspectiva, como decía Jorge, es la de la cooperación internacional, ese es mi trabajo y mi pasión, cooperación internacional y educación, como sabéis, la compañía de Jesús, tenemos dos grandes redes de educación en las fronteras, que es Fe y Alegría y el Servicio Jesuita a Refugiados, y esos dos son los principales socios con quien Entre Culturas y Alboan trabajan, ese es mi trabajo realmente, y mi ángulo de diálogo siempre desde la espiritualidad ignaciana, desde la identidad de la misión de la compañía de Jesús y la ciudadanía global como propuesta, que va más allá de nuestra educación más clásica, habitual dentro del mundo de la compañía, incluso de la iglesia, yo creo que hay una propuesta relacionada con la solidaridad, que está llamada a ser una propuesta integral y una propuesta abierta a todos los mundos, culturas, religiones, por ahí me gustaría explorar. Entonces, bueno, lo primero, quería provocarles un poco porque yo decía, si me preguntan cómo educar para la solidaridad, cuál es la clave, yo creo que la foto que podría resumir esta charla es esta imagen. Como ven, es la vía láctea enorme y en un puntito pequeño dice, usted está aquí, cálmese un poco. Ese es para mí el resumen de lo que sería la propuesta de ciudadanía global, la mejor manera que podemos expresar, que en el fondo es ubicarnos en nuestro lugar de criaturas, entender nuestro ser en su contexto, de la manera más objetiva posible. Y eso conlleva aún reubicar quién soy, reubicar cuál es mi papel, qué es lo que hago aquí, cuál es mi horizonte. Hay un montón de preguntas que tienen que ver con la educación y también con nuestro acercamiento a lo otro, al otro, a los otros. Así que, bueno, quería empezar por esta provocación porque creo que nos ayuda a enfocar un poco. Y luego no puedo evitar hacer referencia a la realidad. Ahora mismo, ustedes saben que España tiene dos ciudades en África, no sé si lo saben, pero bueno, tenemos dos ciudades, dos circuitos rojos que aparecen en el mapa, se llaman Ceuta y Melilla, ¿no? Y son ciudades que han quedado ahí de la época colonial y siguen siendo parte del territorio español. Hoy, en los últimos 48 horas, estamos en plena crisis. No sé si esto llega a los medios latinoamericanos, pero estamos en plena crisis. En los últimos 48 horas han entrado 8.000 personas por la valla. Hay una valla que rodea las dos, en el caso de Ceuta, que rodea a Ceuta y divide, digamos, España del resto de Marruecos. Y por motivos diversos han entrado 8.000 personas. Y estamos viendo hoy en los medios continuamente una especie de aluvión de noticias y de impacto en relación a esta situación. Y yo la reflexión que me hacía era, entre esos 8.000 hay 1.500 menores de edad. Y esto ha supuesto un shock para nuestro país a nivel informativo y ahora ya está todo el mundo aquí hablando. Hoy me era imposible hablar con ustedes y no referir a la crisis de Ceuta. Bueno, pues hay gente, fíjense, que aquí lo que ve es una invasión. Hay gente que lo que ve es una invasión de migrantes que amenazan nuestro modo de vida o nuestro sistema de bienestar. Hay otra gente que en la misma foto, en el mismo análisis, lo que ven es una amenaza a nuestra frontera, a nuestra identidad nacional, incluso a nuestra cultura, a nuestra religión. También Kiko vive de ahí. Esta misma situación, hay gente que lo que dice es, si no saben desarrollar sus países, ¿por qué vienen al nuestro? Que lo hemos levantado nosotros. Hay quien defiende eso también, las ideologías más nacionalistas. También hay quien dice, si en el fondo esos países no están desarrollando porque han sido la despensa de Europa en la época colonial y nunca hemos puesto apenas energía o recursos para un desarrollo adecuado, ¿no? O hay también que ante la misma foto y la misma situación lo que piensa es, todavía me acuerdo de los barcos llenos de españoles que se iban a las Indias, justo hacia Latinoamérica, en la época de nuestra guerra civil o la época más dura de nuestro país, ¿no? O hay quien hace análisis político y entiende que esta es una reacción de presión diplomática de Marruecos a un movimiento de España frente al frente polisario, que es otra complejidad política que tenemos nosotros acá, ¿no? Incluso hay quien lo que dice aquí es, hay una manipulación del discurso migrante en lo político para levantar votos de la ultraderecha. En nuestro país, que recuerdan, acabamos de tener elecciones en Madrid hace escasas dos semanas y el tema migrante ha sido uno de los temas de debate utilizado políticamente para capitalizar votos, ¿no? O también hay quien dice que en el fondo, pues aquí lo que hay es una de las grandes causas de la humanidad, que es la movilidad humana, que necesitamos para poder seguir creciendo y seguir desarrollando nuestros países y que no hemos encontrado todavía manera de resolverla. Bueno, yo todo esto lo digo porque creo que hay muchos distintos ángulos de comprensión de la misma realidad. Muchos distintos ángulos. Es fundamental para comprender la realidad y para entendernos, ser conscientes, nosotros, de nuestra posición en el mundo en el que estamos, ¿no? Y cada vez tenemos que ser más conscientes de nuestros filtros culturales, políticos, religiosos, históricos, de clase, raciales. Entonces, todo eso afecta a la manera en la que comprendemos el mundo. Y esto es clave para comprender la importancia de la educación. Una de las claves de la educación es que marca absolutamente cómo interpretamos la realidad y nos relacionamos con el mundo. Ahí tenéis a Nelson Mandela, es famosísima su frase, ¿no? La educación es el arma más poderosa que podemos usar para cambiar el mundo, ¿verdad? O ahí tenéis al padre Velaz, el del medio, es el fundador de Fe y Alegría. Su gran obsesión era que la mejor manera de contribuir al desarrollo de un país era elevar la calidad de la educación pública. Fijaros qué intuición, ¿eh? O os pongo el tuit de un amigo que lo puso hace unos días y estaba pensando en cómo enfocar esta charla y dije, mira, pues mira qué interesante, porque dice, José Fer decía, la educación puede humanizar, ¿o no? La educación puede dignificar, ¿o no? La educación puede abrir posibilidades y horizontes, ¿o no? La educación puede ser racional, al modo como la persona en plenitud es racional, ¿o no? La educación puede respetar nuestros ritmos, ¿o no? Quiero simplemente llamarles la atención, ¿no? Porque en mi trabajo diario, en Entre Culturas y en Albón, no se imaginan la de veces que tengo que corregir conceptos de la educación como si la educación lo que fuera sea una máquina de construir empleados, ¿no? Como si la educación lo que hiciera fuera generar personas para el mercado laboral, como si ese fuera el objetivo de la educación. Y yo todo el rato, todo el rato me empeño en decir, no, 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 perdona, la educación en sentido integral tiene dimensiones mucho más potentes que la de darnos capacidad para trabajar. Por ejemplo, la dimensión de comprensión de la realidad, ¿no? O la dimensión socializadora. Por eso es clave, cuando hablamos de educación, preguntarnos, ¿no? Porque el niño y la niña en el colegio y en su interacción con los demás y con lo que escucha, con la familia y en esos años especialmente, los años de mayor juventud, es el momento de plantar las bases o los marcos que nos ayudan a responder preguntas como la de quién soy, quiénes somos, ¿no? ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es nuestro papel en la realidad? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo valioso? ¿Qué es éxito en la vida, no? Todo eso se aprende, todo eso se aprende, ¿no? ¿En qué merece la pena el esfuerzo? Fijaros si no son preguntas importantes que van a marcar probablemente opciones e itinerarios vitales de todos nuestros hijos e hijas y todos nuestros alumnos y alumnos. Por eso es fundamental, a la hora de hablar de educación, preguntarnos en el fondo, ¿cómo educamos a estas generaciones más jóvenes para ayudarles a comprender e interaccionar con la complejidad de lo real? Esa es una pregunta hoy brutal para los que somos educadores. ¿Cómo educamos a los jóvenes hoy para ayudarles a integrarse en esta comunidad global que cada vez es más interdependiente y tiene mayores complejidades? ¿Cómo ayudamos a que se integren? O, por ejemplo, ¿cómo ayudamos a la juventud a abordar los retos que la humanidad tiene que abordar en este tiempo y en el futuro? Se trata de una labor complejísima que no es solo de los centros educativos, también aquí hay que introducir a muchos más agentes, las familias son fundamentales. Las organizaciones socioeducativas, las organizaciones socioeducativas, la sociedad en su conjunto como educadora. Los ODS tienen el ODS 4 de la calidad educativa que ya marca claramente que la educación de calidad para todos y todas, para toda la vida, es uno de los objetivos que tenemos que lograr como sociedad. Bueno, pues me gustaría simplemente con este marco ayudarles a entender desde dónde me gustaría hablar cuando me preguntan ustedes cómo educar para la solidaridad. Y lo primero que hago siempre, porque lo hago siempre en casi todas las charlas, es decir, mira, la compañía de Jesús, los jesuitas, siempre utilizamos la perspectiva, la mirada de Dios sobre el mundo. En los ejercicios espirituales, como ustedes saben, tenemos esa preciosa contemplación de la encarnación, que seguro conocen, en la que San Ignacio sugiere que el ejercitante se ponga con la eternidad a mirar al mundo. Dice en su planicio, porque no está claro todavía en ese momento, si la tierra era redonda o no. Pero fijaros ya, mirando en su totalidad, en su complejidad, dice, donde unos nacen y otros mueren, unos ricos y otros pobres, unos ríen y otros lloran. Fijaros, San Ignacio, en el siglo XVI, está sugiriendo mirar al mundo en su complejidad. Y desde ahí es donde dice que la Trinidad mira al mundo, siente compasión y envía, el Padre envía al Hijo junto con el Espíritu Santo para hacer redención del género humano. Esto ha marcado absolutamente la forma en la que la compañía comprende la misión y la manera en la que nosotros concebimos el mundo. Y para mí hay dos conclusiones claves para nuestro análisis, que vienen de la espiritualidad. La primera es la visión integral del mundo interdependiente. La contemplación de la encarnación, en el fondo, lo que viene a decir es que a la hora de pensar, de proyectar, de entendernos, de mirarnos como Dios mira al mundo, hay que entender la diversidad y la multiplicidad como riqueza y nuestra llamada al conjunto superando divisiones y fronteras, comprendiendo la interdependencia que tenemos como humanidad y como familia humana, ser hijos de Dios, ser hijas de Dios, parte de la misma acción de Dios. Esto construye bases muy sólidas para conceptos morales como la dignidad del ser humano o el bien común, que hoy tanta falta hacen para construir eso que llamamos solidaridad. Primera conclusión de esta contemplación de la encarnación o de esta perspectiva ignaciana es esta visión integral del mundo, que nos permite pedir que cualquier análisis sea lo más completo posible. No nos podemos contentar con visiones parciales de la realidad. No podemos aceptar paraísos exclusivos o análisis o propuestas que solo responden a una parte o ignoran la parte más compleja y difícil de la realidad. Y fijaros, la segunda conclusión que yo al menos veo de esta perspectiva que me parece preciosa es la conciencia de que Dios nos envía y nos llama a transformar esa creación. Que Dios tiene un sueño, que tiene un deseo, que la humanidad rota le duele, que su plan es la redención del género humano. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos llamados al servicio, que estamos llamados a la transformación, a la reconciliación y que eso es parte esencial de la vocación de ser hombre y ser mujer. Esto es brutal, porque, por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Que la transformación es posible, luego somos optimistas, es posible avanzar hacia ese sueño de Dios. Y lo segundo, que es parte de nuestra vocación luchar por esa justicia. Qué importante, tenemos vocación a transformar el mundo habitado por Dios hacia esa justicia del reino. Bueno, estos dos elementos son, de verdad, son claves espirituales y antropológicas, pero que están de fondo en nuestro enfoque educativo como compañía de Jesús. No podríamos, si no empiezo por aquí, sería luego cojo a la argumentación. Esta contemplación, nuestra perspectiva, tiene luego conclusiones también claves a nuestra forma de entenderlo. Por ejemplo, nos entendemos como el jesuita como el enviado o la misión a todo el mundo, y como sabéis, a mayor gloria de Dios, a donde haga falta ir a mayor gloria de Dios. El mismo concepto de disponibilidad, el cuarto voto de obediencia al Papa, que en el fondo es un voto de obediencia al obispo de la Iglesia Universal, para ir allí donde haga falta, más allá de cualquier concreción o diócesis pequeña, y queremos ir siempre a donde la Iglesia diga por el bien más universal. Bueno, esto es parte del ADN de la Compañía de Jesús, y es parte de lo que marca también cuando nos planteamos las miradas, incluso también el proyecto educativo. Me parecía que podía ser interesante arrancar desde aquí. Y luego es una perspectiva que ya a lo mejor me han oído alguna vez, porque esto es algo para mí esencial. Lo utilizo mucho en talleres con profesorado, siempre les pregunto, ¿qué es lo que ven aquí? Y una pregunta que hago siempre es, bueno, ¿qué es lo que ven y para qué lo utilizarían en clase? Y esta es una pregunta que abre mucho mis talleres, para ver qué dicen. El profesorado suele ser muy creativo y utiliza mucho los elementos visuales y gráficos con los chavales, me encanta eso. Bueno, y hay gente que aquí lo que dice es, bueno, Dani, pues aquí lo que hay es un mapa del consumo de luz. Hay gente, siempre hay ingenieros muy cuadriculados que no dan un salto más allá de lo que hay. Pues ya está. Pues obviamente que es una foto del mundo de noche y lo que vemos es el consumo energético, por ejemplo. Pero si logramos trascender un poco, hay también quien dice, bueno, aquí podemos ver la densidad poblacional, o podemos ver la historia colonial de cómo se ha ido colonizando algunas zonas por las zonas costeras, donde se ha quedado como las poblaciones más densas, o también el impacto del clima y la orografía en los asentamientos humanos, yo creo que también se puede ver en este mapa, algún profesor de geografía diría eso. Luego siempre hay gente que cuando pasa un poco más de tiempo empiezan a analizar más y a lo mejor lo que te dicen es, mira, en este mapa, en realidad, aquí lo podríamos utilizar para hacer un análisis de, en el fondo, la diferencia entre el origen de los recursos y el consumo de la energía, ¿no? Esto daría pie, por ejemplo, para hablar de la desigualdad en el mundo también, ¿no? O para hablar del creciente proceso de urbanización en el que estamos, o de la relación entre el desplazamiento humano y el desarrollo, ¿no? Hay muchísimas cosas que podríamos decir. Y al final, cuando llevamos ya un rato, siempre hay alguien, siempre hago la broma que suele ser el de filosofía, que suelen pensar como más lento, pero con mucha más profundidad, que dice, bueno, Dani, yo lo utilizaría para preguntar a los alumnos ¿qué sabemos de aquellos sitios donde no hay luz? Y ahí es donde a mí me gusta llegar con esta foto. Creo que es fundamental ser conscientes de todo aquello que no sabemos, la cantidad de cosas y de realidad que está lejos de mi propia experiencia. Déjenme que les pregunte, ¿de qué hablan ustedes cuando toman un café con su gente, con sus amigos, con su familia? ¿Sobre qué leen o sobre qué leemos? ¿Sobre qué buscan información en internet? ¿O de qué pueden decir realmente que estamos al tanto? Dicho más filosóficamente, es cómo nos relacionamos con la realidad que va más allá de mi experiencia directa. Porque la pregunta más fuerte que podemos hacernos es en el fondo, cómo... de mi visión del mundo, de lo que yo entiendo del mundo, en el fondo es de lo que hablo, es lo que comunico. Y esto es especialmente importante para padres y para educadores porque de la manera en la que comunicamos el mundo y nuestra visión, quizá estamos contribuyendo a generar esas zonas de sombra también en nuestros alumnos, en nuestros hijos. Me parece fundamental esta pregunta, ¿hasta qué punto soy consciente de lo que no conozco? ¿Hasta qué punto soy consciente de lo parcial que es mi ángulo de vida? ¿Y hasta qué punto soy consciente de que puedo ser parte de seguir contribuyendo a que haya zonas y ángulos del mundo que sigan en la sombra y sigan desconocidos? Esto no es para culpabilizarnos, ojo, no estoy diciendo que debería ser de otra manera. Lo que digo es, tenemos que ser conscientes. Tenemos que ser conscientes porque esto cambia absolutamente la manera de ver la realidad. Porque esto ha pasado siempre en toda la historia de la humanidad. Normalmente la historia la comprendemos a posteriori, cuando ya se ha escrito, cuando ya hay información de contexto que es muy difícil de tener cuando uno vive. Fijaros, es muy difícil de interpretar la realidad cuando uno la está viviendo. Siempre es mucho más difícil interpretar el tiempo que nos toca vivir. Nos estamos acostumbrando a ver cosas en nuestros medios de comunicación, en nuestros entornos. Nos estamos acostumbrando a ver situaciones que en el futuro, fijaros, van a mirar atrás y van a calificar de absolutas aberraciones. Y van a preguntar cómo fuimos tan ciegos de dejar que ocurrieran delante de nuestras narices. ¿Cómo nos puede llegar a parecer normal fotos de cadáveres en nuestras arenas de playa? ¿Cómo nos puede llegar a parecer normal las muertes en los océanos con esas pateras de gente desesperada? Las desapariciones de migrantes en los corredores humanitarios o los hacinamientos de esta especie de restos de humanidad que están a la espera en las esquinas del mundo, como este campo ensalada en Liberia. Dice Arturo Sosa que de esta manera de entender el mundo y la misión nos pide repensar el modelo educativo y la forma en cómo contribuimos a la transformación de las actuales relaciones sociales, políticas y económicas en el que obstaculizan la posibilidad de una vida digna de todos. Pues fijaros, la educación tiene el deber también de responder a este análisis para ver qué hay en el mundo que obstaculiza esa vida digna porque nuestra educación tiene que responder a eso. Esta es para mí, yo creo, la intuición de fondo que me gustaría hoy de alguna manera convencerles, que la educación y la justicia están en el corazón de la misión de la compañía de Jesús. Y es lo que estoy intentando entrar poco a poco. Fijaros, esta es la foto de Ceuta que les hablaba al principio. Son 18 kilómetros cuadrados en el norte de África y están rodeados por una 18 kilómetros... Perdona, 8 kilómetros de alambrada con 6 metros de altura, ¿no? Que está cortando, por así decir, las expectativas y los proyectos migrantes de miles de personas. Esto está en funcionamiento ahora mismo, según hablamos. Está pagado con los impuestos nuestros, lo defienden nuestras fuerzas de seguridad. Se trata de la frontera que tiene el mayor salto de PIB del mundo. Y esto antes no había ninguna valla, ¿eh? Esto ha sido a raíz de pertenecer a Europa y formar parte del espacio Schengen en el año 98 con fondos de la Unión Europea que se llamaban fondos, fijaros, para el desarrollo regional, paradójicamente, tuvimos que construir esa valla. ¿Qué paradoja? Para eliminar las vallas dentro de Europa tuvimos que construir la frontera más injusta del planeta. Estoy convencido, ¿eh? Que van a mirar atrás en el futuro y dirán cómo fueron capaces de vivir con lo que, por ejemplo, ahora está pasando, como os decía, en estas últimas 48. Pues me encanta llevar a alumnos y alumnas a esta valla. Porque cuando descubren, fijaros, ¿eh? Cuando descubren que nuestro estado del bienestar está sostenido por semejante backstage, les cambia la manera de comprender el mundo y la realidad para siempre. No sé si me entendéis lo que quiero decir. O sea, cuando un alumno llega ahí y ve esto y se da cuenta que el final del estado del bienestar es una valla física que está impidiendo el paso de miles de personas en busca de una vida más digna y una vida, y un futuro mejor. Cuando descubren eso, es imposible dar marcha atrás. No sé si vieron el show de Truman. Es exactamente el momento este en el que el protagonista se escapa, desgrasa, no sé si recordáis la película, pero de golpe choca contra el horizonte y se da cuenta que lo que él pensaba que era la realidad era un plató de televisión. Cambiando para siempre el concepto de lo que hasta entonces él creía que era el mundo. Bueno, pues esto es exactamente igual lo que pasa cuando un joven se acerca a la valla de Ceuta y descubre que lo que hasta ahora era el mundo para él o para ella, en el fondo, es solo un trozo. Esto es añadir un nivel más de complejidad al mapamundi del comienzo, ¿verdad? Esto es añadir un nivel más de interpretación, es iluminar una parte que está a oscuras. Esto, cuando ocurre, ya no tiene marcha atrás. Esto es lo que en el fondo llamamos el comienzo de este proceso complejo que llamamos ciudadanía global, que es aceptar la complejidad del mundo aunque no tengamos solución, intentar acercarnos poco a poco a la mayor objetividad que podamos alcanzar, es decir, introduciendo datos de realidad para poder comprender quién soy, qué significa mi mundo, mi realidad y a qué estoy llamado en este contexto. Porque fijaros, estoy convencido, no tenemos tiempo aquí para hacer mucho más análisis, pero estamos viviendo en un mundo que de manera natural nos lleva a la distracción, a la pérdida de foco, a la superficialidad, punto uno. Segundo, al aislamiento, a la cerrazón, a la subjetividad, al miedo distinto, a lo lejano, a lo que no es como yo. Y tercero, a la impotencia, a la desafección, porque realmente ante esa complejidad yo no puedo hacer nada. Distracción, aislamiento, impotencia. Tenemos una tendencia y tenemos que reconocerla y aceptarla brutal, a reducir el mundo a mi experiencia y a mi afecto. Y eso rompe absolutamente nuestra forma de abordar la realidad. Por eso es necesaria la contemplación de la encarnación para intentar en la medida en lo posible rezar y contemplar el mundo desde unos ojos que no son los nuestros sino los de Dios. Si no nos salimos de este cerrazón, dice Emanuel Zubero que esto nos lleva a unas situaciones en las que lo que nunca aceptaríamos para nuestra familia o nuestra gente lo admitimos sin problema, más allá de las fronteras. Es decir, la responsabilidad sobre mi gente es una irresponsabilidad sobre el resto de la humanidad. Esto es salvaje. Conceptualmente va en contra de nuestro principio de la dignidad humana, nuestro principio de fraternidad universal. O sea, y en cambio existencialmente lo tenemos al orden del día. Por eso a mí me gusta decir que en el fondo de mi experiencia de estos años la forma de responder a este solipsismo vital al que nos está llevando la experiencia y el trabajo y el día a día en nuestras sociedades. Creo que la clave para educar en este mundo que está fragmentado y es confuso o dicho de otra manera la forma de recuperar las dimensiones de solidaridad y de esperanza tienen que ver con a mí me gusta llamarlo las fronteras de pertenencia que en el fondo es como los límites en los que yo me comprendo mi pertenencia y para mí son tres y son tres preguntas que son preguntas potentísimas e inevitables la primera es frente a la distracción frente al despiste frente a la superficialidad la pregunta es ¿dónde está tu horizonte? ¿dónde está tu esperanza? ¿dónde está puesto tu corazón? ¿a quién esperas? ¿dónde está puesta tu mirada? ¿a qué llamas vida plena? ¿dónde vas a descansar finalmente? anda que no lo pienso veces yo que no logro descansar todo el rato inquieto y la pregunta es ¿dónde está puesto tu corazón? la segunda pregunta o frontera de pertenencia es frente a ese aislamiento a ese solipsismo esa burbuja de mi existencia la pregunta en el fondo es ¿quién es tu gente? la gente de la que cuidas la gente que te afecta la gente que con los quienes con quienes te involucras y fijaros no solo es ¿quién es tu gente? lo que a mí me encanta es la pregunta consecuente ¿y por qué esos otros no? ¿y por qué esos otros no? pareciera que son menos gente ¿verdad? menos personas es como si fueran menos humanos y la tercera frontera es frente a esa especie de impotencia de impotencia inacción es quien ¿cuál es tu tierra? en el fondo ¿hasta dónde llega tu sentido de pertenencia? ¿hasta dónde llega la realidad de la que tú te sientes interpelado? ¿de la que te haces cargo? ¿que te pone en acción? ¿que te implica? ¿con la que te comprometes? ¿no? y la más potente aún que es la consecuencia la otra que es ¿y por qué más allá de esa frontera? no fijaros creo que este es nuestro reto más potente ¿cómo recuperar la solidaridad y la esperanza en este mundo? tiene que ver con ampliar estas fronteras de pertenencia hacia el sueño de Dios sobre mi vida hacia la gran familia humana y hacia la casa común ¿no? partimos de una experiencia limitada de mi vida partimos de una versión muy egoísta de mi gente y de mi tierra y tenemos que ir creciendo poco a poco y la educación es fundamental para ampliar estas tres fronteras para ampliar cuál es el sueño con mi vida para ampliar qué es mi gente y la familia humana y para ampliar cuál es mi tierra hacia esa casa o ese hogar común que es la tierra bueno pues para mí estas son claves fundamentales de cómo educar fijaros ahora se entiende mucho mejor cuando dice Arturo Sosa la labor del educador y de nuestras instituciones educativas es ayudar a los jóvenes a situarse ante el mundo y ante Dios para que puedan proyectar su desarrollo personal y social contribuyendo a la construcción de un mundo mejor miráis si ahora no tiene cantidad de matices después de esta análisis que estamos haciendo Arturo en el mismo discurso porque este es el discurso más programático de la educación y la solidaridad está en Geseru en Brasil en el año 17 por eso lo estoy usando de fondo dice tenemos que responder sin perder de vista que el propósito de la educación es la formación de la persona para que dé sentido a su vida y con ella contribuya al bien común el de su contexto el de su sociedad y del planeta no hay ni una vez que el general hable de la educación y no añada el objetivo de nuestra vida en clave de justicia y transformación ni una vez no se comprende en nuestra espiritualidad un enfoque de proyección vital y espiritual que no tenga que ver con esa vocación a la transformación y a la justicia para todos y todas sabéis de sobra el ángulo de la rupe una fe que no lleva al amor por el prójimo y la justicia es una farsa es una farsa y fijaros aquí Arturo va más y habla de la ciudadanía global y dice nuestros colegios son una plataforma preciosa para que los jóvenes de hoy puedan soñar un mundo nuevo más reconciliado y un justo en armonía con la creación que ellos mismos han de construir por eso estamos aquí yo hago muchas veces esta pregunta estos son campos de refugiados estos en Congo en North Kibu y yo me preguntaba donde estuve mi trabajo es parte de esto es llevar escuelas a estas zonas y claro la pregunta es ¿qué hacen los jesuitas aquí metidos? en la esquina de Congo uno de los lugares más terriblemente violentos del planeta o en Kakuma en el noroeste de Kenia es esta escuela una de nuestras escuelas del servicio jesuita a refugiados o esto es en la zona de North Kibu fijaros una escuela móvil hecha con lonas estamos ahí en mitad de las emergencias humanitarias promoviendo educación y me encanta decir esto porque me resulta súper provocador porque estamos por el mismo motivo que estamos en el Instituto de Hacienda por el mismo motivo que estamos en la Universidad de Georgetown por el mismo motivo que estamos en el Colegio de Lima o en la Gregoriana en Roma en el fondo la compañía de Jesús promueve la educación porque es nuestra manera de transformar y cambiar el mundo porque es nuestra forma de ayudar a educar personas con sentido constructores de bien común hombres y mujeres capaces de entender que la justicia es un deber que surge de nuestra manera de entender a Dios de entender la creación de entender el mundo esto es en el norte de Uganda todo lo que veis son fotos de aulas de educación jesuita vamos para cinco minutos Dani perfecto en mitad de los outskirts de Lima fijaros en medio de los lugares más abandonados y ahí te encuentras una caja llena de color de explosión en la que ya están empezando a tener educación fijaros la foto que bonita aquí se construirá el colegio de feo y alegría 76 me parece tan potente esta idea de ir creando espacios donde es posible soñar una realidad distinta donde es posible reconciliarse con tus compañeros y compañeras donde es posible entender mi acción en la realidad y en el mundo me parece precioso y muy potente pensar en el fondo que la red educativa de la compañía de Jesús es nuestro principal espacio de transformación del mundo y de la realidad por eso estamos promoviendo y esto es lo que llamamos ciudadanía global fijaros y voy a ir terminando ya con esto promover una visión del mundo y de la persona recordad ahora lo que arrancábamos al comienzo que fomente interdependencia corresponsabilidad y compromiso eso está en nuestros objetivos educativos hoy en día no hay ningún proyecto pedagógico de la compañía que no incorpore esta dimensión de ciudadanía global queremos activar la vocación profunda del niño y la niña a ser agente de cambio y transformación hacia un mundo más justo más equitativo comprendiendo nuestros ser actores de reconciliación con Dios con la creación y con la humanidad esto hoy en día lo vais a ver en todas las propuestas esto está detrás de los objetivos de desarrollo sostenible está detrás de las preferencias apostólicas universales aquí os ponía algunos ejemplos de causas con las que nosotros por ejemplo desde Entreculturas y Alboan trabajamos en los centros educativos con este marco que he intentado dibujaros quería que vierais como lo estamos haciendo sabéis de sobra lo de las cuatro C's consciente competente compasivo comprometido nosotros lo traducimos para educar hacia la justicia y la solidaridad que mira la realidad que interactúe con la realidad que se conmueva con la realidad que transforme la realidad esto es lo que estamos buscando ¿no? frente a la ignorancia de lo que no conozco frente a la invisibilidad de lo que no veo ¿qué buscamos? conocimiento de la realidad acercamiento a la realidad poner nombre a la realidad frente al inmovilismo de lo que no me motiva frente a la indiferencia de aquello que no me afecta buscamos en el fondo dejarnos afectar conmovernos ubicarnos en el lugar del dolor y entender quién es nuestra gente ahí frente a la impotencia del no es posible o la imposibilidad del no se puede buscamos el actuar comprometernos en las acciones también como ciudadanos y ciudadanas entender qué significa participar nadie puede pelear la vida aisladamente necesitamos de una comunidad qué importante soñar juntos Fla Fratelli está llena de referencias en esta dirección Francisco está absolutamente en esta línea clave que empieza desde la espiritualidad pero termina con un proyecto iba a decir casi político de transformación termino ya con estas si queréis luego entramos en mayor detalle la propuesta concreta que tenemos para trabajar esto en los centros tiene que ver con el fomento de lo que llamamos la pedagogía del encuentro de un encuentro transformador fomentar experiencias en los chavales fomentar el encuentro con la diversidad fomentar la horizontalidad el abordaje de las dificultades y las soluciones y fomentar los marcos de comprensión que ayuden a interpretar la realidad global desde mi experiencia particular con los centros educativos promovemos experiencias pero también elementos de educativos y también oportunidades de colaboración aquí veis por ejemplo una de las maneras de trabajar desde trabajamos decisiones encuentros y alternativas en el fondo fijaros el enfoque es el mundo en tus manos ese es el moto de nuestro trabajo aquí veis algunos ejemplos de experiencias o de propuestas que para nosotros son instrumentos pedagógicos que se ofrecen a los centros para poder incorporar esta dimensión de ciudadanía global ponle alas al mundo más allá de las fronteras aprender a vivir y a transformar en un cambio de época aulas que cambian el mundo yo espero que después de estas 45 minutos pues nos hayan ayudado a coger un poco más idea de por qué en nuestra propuesta educativa hay una dimensión que llamamos ciudadanía global en la que intentamos asegurar que en toda la propuesta al terminar en nuestros centros los alumnos y alumnas se sienten más corresponsables con la realidad mundial más integradamente vivida esa vocación a la transformación y al servicio y más de alguna manera ubicados en el mundo para poder entonces tomar decisiones y hacer proyectos vitales y de futuro que realmente sean transformadores y contribuyen al bien común no sé si esto ayuda pero es lo que se me ocurría deciros bajo este epígrafe de educar para la solidaridad y ahora si queréis a lo mejor abrimos al diálogo no sé Jorge si tienes algunas preguntas por ahí ya muchas gracias por supuesto que ayuda Dani de verdad hay una densidad no solo también en la parte de ideas que nos presenta sino también en la parte de los afectos que se mueven a la hora de escucharte muchas gracias de verdad y bueno los invito y las invito a que escriban comentarios o preguntas aquí en el chat ya Laura nos ha hecho dos si quieres podemos ir platicando de ellas en lo que los demás escriben las suyas Laura Gaiter nos pregunta bueno primero nos dice algo que sí me hace que me despierta a mí una pregunta dice es importante reflexionar en cómo estamos educando a los jóvenes porque están más centrados en el tener que en el ser y cada vez más dependientes de los padres y pone algo que me parece interesante trágicamente interesante viven con angustia y yo lo formularía con una pregunta ¿cómo has visto la transformación de los mismos muchachos chicos y chicas que educamos a la hora de ser educados en la solidaridad? tienen ellos también yo estoy seguro porque lo he visto que tienen también beneficios para ellos ¿verdad? ¿qué has visto tú al respecto? yo creo que la solidaridad es una respuesta no se puede forzar me parece que la solidaridad es una manera de responder a una realidad que se descubre y para mí tiene varias dimensiones hay algo contraintuitivo o al menos vamos a decirlo así desde la parte más antropológica hay una tendencia natural digamos al amar y ser amado eso lo tenemos todos metidos dentro y es una para mí trabajar esa digamos pulsión básica del ser humano que es buscar el ser querido y querer es una manera es una manera de ir destapando la dimensión más afectiva de la relación y yo creo que se trata de avanzar en el concepto de somos seres relacionales ese afán por el tener es una respuesta yo creo a una falta de profundidad y de experiencia en el mundo de lo relacionado yo creo que todo lo que podamos ayudar en lo educativo a fomentar el descubrir la pasión y la profundidad y el gozo del mundo de la relación de la amistad del amor del cariño todo lo que abunde en esa descubrir cómo me realizo en lo relacional nos va a ayudar a construir lo demás digamos que viene detrás cuando seguimos elaborando desde ese principio me parece que la esencia más esencia tiene que ver con cómo romper el círculo del egoísmo eso que para mí ese es el pecado original en el fondo que lo tenemos todo hay una tendencia a primero digamos responder lo mío y a eso solo se relaciona descubriendo ese secreto tan evangélico de que en el salir hacia afuera en el darme a los demás puesto en el extremo en el amar a otra persona está la esencia de mi plenitud hay una dimensión profundamente evangélica que solo se descubre vía experiencia porque no podemos convencer es contraintuitivo contraintuitivo que dando la vida la ganas que entregando mi amor descubro mi plenitud que saliendo de mí encuentro la felicidad estas son cosas que solamente a base de experiencias uno va descubriendo que en una amistad aunque tenga momentos difíciles hay una hay honduras plenas de nuestro ser hombre y ser mujer que en una relación amorosa cuando logramos encontrar el marco y los y los y los y digamos los flujos adecuados se realizan honduras del ser humano que no encontramos en cualquier otro nivel entonces yo por ahí es por donde nosotros exploramos un poco el es increíble si logramos vencer los estereotipos culturales y ideológicos que a veces nos separan y logramos crear horizontalidades en las relaciones si además eso será en diversidad lo que llamamos encuentros nosotros lo decimos como de diversidad de alta diversidad ¿no? o diversidad poco probable que es decir cómo lograr mezclar a nuestros chavales con gente muy distinta y que se relacionen en horizontal el gozo que surge de esas amistades el gozo que surge de ese tú eres como yo del descubrimiento de la dignidad básica de la persona y del gozo en la relación eso no tiene comparación con nada y lo que hay que lograr es que nuestros chavales tengan esa experiencia porque una vez que eso se tiene si se tiene desde joven empieza uno a plantear muy diferentemente el concepto por ejemplo de vida profesional o de vida de futuro cambiamos mucho de nuestros chavales a veces salen al mundo con una especie de desconfianza básica que conlleva luego una manera muy clara de plan tu profesión y tu forma de abordar el mundo o dónde quieres vivir de qué manera y con qué estilo mientras que hay veces que si trabajamos bien logramos otro ángulo que es el del optimismo como os decía al principio y la confianza básica en que puedo apelar a la humanidad de la otra persona y la relación va a fluir y vamos a crecer y enriquecernos uno al otro Dani si hay más preguntas yo no quiero explicar estás tocando una parte clave de la educación y hablaste de las experiencias que van propiciando este salir de sí mismo para encontrar el sentido en el amor al otro y en el sentir sabernos iguales podrías poner el ejemplo hace rato dijiste llevar a tus alumnos por ejemplo a conocer esta cerca que divide nuestro mundo con el otro por así decirlo ¿qué otras experiencias han tenido ustedes en lo educativo que ayudan a romper este solipsismo esta distracción o el encerramiento que tenemos y poder salir al otro como igual? o sea una de las otra manera por ejemplo que utilizamos mucho tiene que ver por ejemplo aquí con el camino de Santiago en España que es introducir una dimensión muy fuerte física de caminar y cansar con muy poco recurso de apoyo que acaba ayudando a depurar por así decir la experiencia a lo más auténtico en peregrinaje que en el fondo es llegar a uno va como eliminando peso porque no puede con él se queda con lo esencial y la propia el propio digamos sufrimiento de la actividad física ligado a al contacto con la naturaleza y al contacto con el grupo con el que apoyas en el que te apoyas el que digamos comparte contigo también la dificultad y se goza y disfruta de lo avanzado si a eso le añades una dimensión espiritual de acompañamiento y una dimensión digamos existencial de relectura de esa realidad suele ser una experiencia también preciosa de redescubrimiento de lo esencial del ser humano de la experiencia de la realidad y la experiencia de los otros otra manera que tenemos que creo que funciona muy bien es lo que llamamos la red de jóvenes solidarios nosotros lo que fomentamos en los centros educativos son grupos de jóvenes con la tutoría de un profesor o profesora voluntaria que lo que hacen es análisis de la realidad social de su centro educativo para detectar qué es aquello que está necesitado de transformación y hacen una propuesta de cómo ellos pueden abordar ese problema hacia una solución eso luego se amplía con un encuentro digamos de ciudad con otros núcleos iguales de otros colegios y abordan problemas de su ciudad se hace a nivel regional con problemas regionales se hace a nivel estatal en España la red de jóvenes y ahora estamos empezando a hacerlo porque también Fe y Alegría tiene una red que se llama Generación 21 y están haciendo el mismo tipo de metodología que en el fondo se llama Disport Change que en el fondo es una manera de analizar la realidad en busca de mi proacción para ser parte de la solución es la toma de conciencia de ser agente de cambio y sobre todo de las posibilidades reales que mis decisiones tienen en la posible transformación de la realidad es ese mundo en tus manos bueno pues esa red que te permite abordar lo micro y a la vez aliarte con otros nodos similares de gente como tú que hace el mismo tipo de análisis y propuestas compartir propuestas de solución transformadora y generar de alguna manera movimiento de jóvenes para el cambio es una de las experiencias más potentes que estamos teniendo en lo que sería educación para la transformación social y esto el Papa en el año 19 estuvimos como Fe y Alegría estuvimos visitándolo en Roma y él nos decía escuchen a los jóvenes no gestionen Fe y Alegría sino canalicen su fuerza y sus ideas y la red de jóvenes para nosotros es un movimiento que lo que intenta hacer es a la juventud a incorporar estas metodologías de transformación activa de la realidad y los resultados están siendo espectaculares muy interesantes me agrada muchísimo y me ilumina mucho canalizar a los jóvenes y a lo mejor ellos nos van a nos van a terminar evangelizando a nosotros como señala alguien en los comentarios quisiera hacerte una última pregunta a propósito de lo que he estado leyendo también en las intervenciones de los demás a propósito de un centro de los centros de espiritualidad donde hacemos pastoral o educación en espiritualidad yo quisiera acoger una frase que lo dijiste una fe sin justicia es una farsa señalando a a Rupert padre también Sosa pero una espiritualidad ignaciana sin justicia es una farsa una espiritualidad ignaciana donde no nos preguntemos ¿por qué estos no entran en mi vida? estos otros eso es una farsa una espiritualidad ignaciana que no nos hace preguntarnos ¿por qué estos por qué está mi frontera aquí? ¿por qué no ir más allá? es una farsa una espiritualidad ignaciana que solo busque amarme a mí mismo perdonarme a mí misma nada más es una farsa si una espiritualidad ignaciana que busque el autoconocimiento únicamente es una farsa ¿cómo verías tú estas propuestas educativas que tienes en las escuelas formales en un centro en donde lo que se educa es en la espiritualidad ¿tú verías algún camino por ahí? estoy haciendo una autocrítica como director del centro de espiritualidad y desde la clase es una autocrítica pero creo que podríamos caminar tu participación me invita a soñar por ahí también Jorge por supuesto a mí me parece que mucho de lo que hemos dicho puede utilizarse en educación no formal igualmente de hecho mucha de la red de jóvenes es de entornos no formales y yo diría que desde la perspectiva de un centro de espiritualidad gran parte de la clave de lo que estamos hablando tiene que ver con el análisis de realidad y la contemplación de la realidad y para eso es fundamental la espiritualidad y tiene que ver con las decisiones que tomo en mi vida y eso tiene que ver con el discernimiento por lo tanto me parece que hay una traducción directa de esto que venimos llamando ahora educación para la transformación social o ciudadanía global hay una traducción directa a una espiritualidad para la justicia y la ciudadanía activa por la transformación yo creo que que lo que hace para nosotros es así ya la espiritualidad ignaciana iba a decir en sí tiene ya en el ADN como intenté explicar al comienzo ya está metido esta necesidad digamos de 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 transformar y de implicarse en la realidad es imposible para alguien rezando desde la espiritualidad ignaciana no sentirse interpelado por el sufrimiento no sentirse interpelado por la injusticia y ver como una consecuencia natural de mi diálogo y mi relación con Dios que al final eso es la fe y esa es la religión una relación verse digamos llamado a que esa relación me lleva a una implicación y una transformación de la realidad a imagen y semejanza del sueño de Dios para todos y todas por eso sí me parece que hay una el trasfondo y es lo que he intentado mantener durante durante todo este rato el trasfondo es espiritual solo desde ahí se puede comprender si no la educación se puede convertir en una en un instrumental absolutamente y muchas veces nos ocurre que nuestros colegios son máquinas de crear élites o de crear ventajas competitivas y funcionan muy bien además y esto es un problema a veces de hecho estos planteamientos muchas veces pueden llegar a crear conflicto dentro del propio centro educativo porque los alumnos si de verdad se toman en serio este planteamiento pueden llegar a cuestionar prácticas a cuestionar procedimientos y políticas internas y realmente es muy conmovedor ver como cuando la juventud toma la palabra y se toma en serio marcos como los que acabamos de dibujar acaba siendo incómodo para el propio esquema digamos de gestión y de poder más o menos del estatus quo establecido en el momento entonces para nosotros es un reto y les confieso que la red de jóvenes es una provocación continua a los que tenemos la responsabilidad de gestionar las instituciones porque hablan en otro idioma no entienden de algunas de nuestras prudencias y nos ponen una y otra vez frente a la incoherencia de muchas de nuestras opciones dani muchas gracias no podemos ya dar respuesta a una por una de las preguntas pero creo que se han cubierto bastante de los ángulos que nos han hemos presentado nuestras hermanas y hermanos te quiero dar las gracias a nombre del instituto de ciencias y también de la confederación de centros y naciones de espiritualidad en latinoamérica por esta charla de verdad estamos muy muy agradecidos cuenta con pues también con nuestro grano de arena por acá en lo que podamos hacer y más motivados por lo que nos han dicho quiero también invitar a a todos los que nos están escuchando que van a escuchar en esta versión en vivo o quizá después en grabación que el 2 de junio nos acompañen con ahora con otra faceta también del trabajo social que tiene la espiritualidad ignaciana esta vez presentada por el cardenal Michael Czerny cardenal jesuita creo que es el único ahora verdad no estoy muy seguro pero creo que puede haber otro por ahí pero él está encargado también del trabajo social desde desde la desde Roma desde el Vaticano y conocido también por el gesto que tuvo de utilizar este pedazo de madera de una embarcación embarcación que encayó en Lampedusa muriendo muchos de los migrantes que la abordaban utilizó la madera para su cruz pectoral es una figura que también nos puede traer algún movimiento para salir ayudarnos a salir desde la educación y la espiritualidad hacia el encuentro con los demás Dani tienes algún comentario extra con el que quieras también despedirnos nada muy agradecido creo que creo que es clave en esta construcción de ciudadanía las conexiones y el ir dando voz y aprender unos de otros y otros me resulta especialmente interesante poder dialogar con con México y con Latinoamérica y poder ir seguir aprendiendo unos de otros les doy la enhorabuena por la por la el hilo de conversaciones que han ido teniendo el ciclo de conferencias me quedé muy muy relativamente sorprendido de los enfoques y los ponentes y es un orgullo y un honor ser parte de este plantel que sea Cerny un cardenal el siguiente que hable resulta realmente es un honor y les agradezco haber sido parte de esta propuesta muy agradecido pues bueno pues un aplauso silencioso de todo el mundo para ti Dani el 2 de junio nos esperamos 2 de junio a las 12 pm también porque es un invitado que está en Europa hora Ciudad de México 12 pm 2 de junio nos vemos con cardenal Michael Cerny que pasen excelente mes mañana a las 11 hora Ciudad de México es la misa en Roma con nuestro padre general para celebrar el comienzo del año Ignaciano y los que están aquí en México a las 12 hora Ciudad de México la misa con el padre provincial aquí en México un placer y que estén muy bien muchas muchas bendiciones gracias 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 gracias